Uno de los colaboradores de Sálvame que Mejor se Lleva con Kiko Rivera es Rafa Mora. Ambos mantienen muy buena relación y son varias las ocasiones en las que Rafa ha dado alguna información en el programa que procedía del propio Kiko. Además siempre le ha mostrado su apoyo al DJ en todos los conflictos con los que ha tenido que lidiar. Pero inevitablemente cuando un famoso es objeto de información puede ocurrir que desconfíe incluso de sus amigos. Por este motivo Rafa Mora llegó a llevarse un tirón de orejas por parte de Kiko, algo que hoy ha contado en el programa de Telecinco. Rafa Mora ha contado que hubo un día en el que le preguntó sobre algún tema a Kiko Rivera y recibió una respuesta inesperada por parte del hijo de Isabel Pantoja que no le gustó nada. Yo hablaba con él con cierta normalidad y llegó un día en el que le fui a preguntar y me hizo una pregunta que por un lado me molestó. Pero tras analizarla, el colaborador incluso llegó a empatizar con su amigo. Bueno, es que es un tema muy delicado. Yo sé que él por su voz y por sus actos está fastidiado y ha sido muy generoso conmigo. Ha dicho agradeciendo a su amigo su actitud que muchas veces ha pasado por entrar por teléfono al programa para hacerle un favor a Rafa. Sobre lo que Kiko Rivera le comentó en su momento, Rafa Mora ha contado que el DJ le dijo, Tete, yo voy a hablar contigo pero en calidad de amigo o de colaborador. De esta forma Kiko quiso saber si el colaborador le hablaba desde el punto de vista de la amistad o desde el punto de vista de su trabajo en la televisión. En ese momento Rafa se sintió fatal pero le quiso dejar algo muy claro al hijo de Isabel Pantoja, solo quiero que sepas que voy a estar aquí siempre para lo que necesites.